Muy buenas noches, me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente ha reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Es imposible describir lo que se siente estar aquí en La Bombonera. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. Suena el silbato, ya bebimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Boca Juniors frente a Tassier de Córdoba. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Le da de ahí. Se anticipa y la aleja del área. Bustos. Sigue avanzando a pesar de la marca. Busca un compañero. ¿Qué contra tiene, por favor? ¿Qué contra tiene, por favor? ¡Temés! Bustos. La distribuyen por el costado derecho. Gran pase a través de la defensa. Boca Juniors termina salvándose de manera increíble. Es un pase que rompe la defensa. Rebienta el peligro, la saca violentamente. Se la saca de encima. Fernández. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa. Con él busca meterla. Ese fue un muy buen disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Fernández. Está habilitado. Cuidado. Le va a pegar. ¿Cómo lo perdonaron? Se salvaron. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero. ¡No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero! Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La saca fuerte hacia arriba. Tevez. Araujo la tira lejos de su campo. La juega profunda. Junior Caizara. Es un pase que rompe la defensa. Viene el centro sobre el área. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Bustos. Araujo. Junior Caizara. Tevez. El que recibe es Cavani. Todo muy parejo entre ambos equipos. Pelotazo largo y al hueco. Tevez. La pelota se va muy desviada. Fue un contrataje perfecto. Casi consiguen el gol. Fernández, está teniendo un nivel magnífico. De hecho, hay varios clubes que ya están interesados en él. Sí, sospecho que hay varios clubes preparando ofertas jugosas para llevárselo. La decisión final depende del jugador, por supuesto. Impresionante disparo. Impresionante disparo. Araujo. Salió a sacar lejos del área. Salió y es saque lateral. Gran pase a través de la defensa Nadie levantó la bandera, puede ser el gol Calculó muy bien para quedar habilitado Entró y salió, correctísimo Parecía buena la jugada Pero no le encuentran la vuelta para lastimar Está bien plantada la defensa rival Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Abre muy bien la defensa con este pase Es falta No, 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 no Fue fuera del área nomás Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí La juega profunda Edinson Cavani Cavani Pasó besando el palo derecho Gran disparo, muy bien colocado Le faltó justeza para convertir ¡Gracias! 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 Tevez Se lanzan con todo en la contra Es un pase que rompe la defensa Fabra Fabra quiere ganar minutos de fútbol Tras recuperarse de su lesión La juega profundo por afuera Justos Abre la defensa con un pase entre líneas La va sacando fuerte hacia adelante Araujo recupera la pelota Gran jugada Gran jugada Y le pega el arco Ahí está el arquero Esta no es una cajada cualquiera Se la saca de encima Cuidado Esta puede ser muy buena La tira larga cerca del área Es upside me parece Sí señor Fuera de juego Sí Por muy poco Pero estaba adelantado Bien por el asistente Pasó muy bien Abre el juego Y lateraliza el ataque La saca fuerte hacia arriba Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Tevez Araujo Despeja ese balón que quemaba Fernández Buen despeje Estuvo rápido Atento Intercepta junto ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Fabra Fernández La juega profunda Es un pase que rompe la defensa Boca Boca Está anulando El circuito del juego del rival Ahora tiene que salir A buscar el resultado Se la saca de encima Gran pasa a través de la defensa Así gana el balón Con inteligencia El pelotazo hacia adelante Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Viene con pelota Dominada Y la pica El cambio de frente Corta el avance En su campo Y recupera muy bien el balón Bustos Decide abrirla por la derecha Intenta un gran oportunidad Gran salvado del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Qué calidad para atacar Bustos La juega corta La saca fuerte hacia arriba Lo dejaron ¿No lo piensan parar? Sigue avanzando Abren muy bien La defensa Con este pase Linda chance de gol Enطrolarco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo Nacho justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Qué regalo de la defensa! Boca Azul, pega primero y se pone uno a cero. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Tiene un pase largo, vacío. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. ¡Bustos! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Fue un buen intento! Pero terminó en nada. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. ¡Tenaglia! ¡Vuelve a ganarla! ¡Forsaro! ¡Sáquenle de arriba! Fernández. Abre el juego por la izquierda. ¡Cabane! ¡Vuelve a ganar! Y arranca la contra. ¡Busca un compañero! ¡Hermoso toque! ¿La aguantará? ¡Saca el remate! ¿Será esta vez? Busca generar el hueco Metió el disparo Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Metió el gol clave del empate En esta madrugó a todos Y aprovechó el rebote perfectamente Perfecto lo que hizo, siguió atento la jugada Y madrugó a todos ¡Gol! Gracias. Gracias. Boca Juniors se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. Final de la primera parte, nos vamos al descanso. Qué buen partido estamos viendo. Un primer tiempo vertiginoso, cambiante, lleno de emociones. Y el 1-1 parcial está bien. Los dos equipos jugaron de igual a igual. Para los amantes del buen fútbol es un gran espectáculo. El partido está 1-1. Nos espera un segundo tiempo. Emocionante. Lo alegro. Ajá. Gracias. 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 Así quedó en posición adelantada. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. Cobar revienta las pelotas bien lejos. Las Eres de Córdoba sufrió una dura derrota en su último compromiso Ahí va el disparo Esta jugada fue brillante, gran disparo Efectivamente, el pase fue todo Enorme control de la pelota Aleja el peligro por ahora Ortiz Aleja el peligro, con ese despeje Bustos Fabra Abre la defensa con un paso entre líneas Comar se mantiene firme y no se deja superar Le pegó Por favor amigo, así no se puede hermano, no, así no Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota ante los tres palos Te ves Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar El arquero la manda lejos Aprovecha la posibilidad Aprovecha la posibilidad Làевой se detenμο ノ La posiciónña Aprovecha la posibilidad El arquero la perecho Gracias. 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 Fabra va corriendo por el lateral izquierdo. Lindo pase que parte la defensa. Fabra se lanza con todo un ataque. 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 Junior Caizara siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Tevez Gran corte, justo a tiempo Fernández Intenta un pase vacío Agarró genial, aquí está Qué cerca pasó ese remate Trabas, lucha y gana el balón Balón de arco por arriba Grandes pasos sorprendiendo a todos Allí va, quiere hacer daño para afuera Centro el área Comar, reviente y la saca del área Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Qué importante es ese despliegue en todo el campo del juego Fútbol fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo un colaborador Camino de gol, Camino de gol, que se mete en el área Trata de hacerla individual pero se la sacan Sabra Gran pase a través de la defensa Gran pase a través de la defensa Esto es saque de banda Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy Está todo demasiado trabado Barre con todo abajo Corta el avance Abre la defensa con un paso entre líneas Qué bien se desmarcó por afuera La pelota abandona el terreno de juego Se va al córner, sin señor Hay córner Ahí, tiro de esquina Ahí va Abre el juego, se va a derecha Abre muy bien la defensa con este pase Se la saca de encima Comar Le ponen el cuerpo para moverlo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Ojo que la defensa está mal parada Dispara el arco A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas Pero en realidad esto es muy difícil convertir en esa distancia ¡Apa! Justito se iba para el barrio Gran intercepción ¡Apa! 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 a ver esta si mete en una buena contra puede terminar en gol pelotazo largo y arruico pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota terrible balón enorme pegó al palo como se salvaron por favor increíble lo que se perdió debió abrir el marcador que partido tan tenso se viene una variante hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego no me sorprende la decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien el equipo Fernández decide abrir la corna derecha es un pecado para de la ciudad pero a esta altura que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar pegó al palo este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio se nos mueve el partido el que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo intenta un pase al vacío Fabra mete el centro cuidado Fuentes Pes que estuvo rápido y atento con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima nos pueden regalar la pelota Ortiz busca con el centro es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Tevez Araujo la juega hacia arriba Tremendo como se tiró va fuerte abajo sin falta impecable la recuperación la juega bien ¡Qué impacto! ¡Me queda justa! ¡Gol! 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 ¡Betallero de Córdoba! Es la gran oportunidad la gran chance que tenían para quedarse con este resultado el arquero había tapado muy bien el primer remate pero no pudo hacer nada con el rebote Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio la pelota quedó bollando solo fue cuestión de empujarla Muy bien, tenemos una modificación más dos cambios seguidos Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad Tasseres de Córdoba está arriba el marcador por un tanto que nadie se atreva a darlos por muertos dieron vuelta a esta historia pero ahora tienen que mantener el resultado ¡XXXX! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol ¡Gol! 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 Bienvenido, cuéntenlo usted mejor, Diego Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Y volvieron a empatar Es algo que le suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado tenés que estar Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Es un pase que rompe la defensa Pita al árbitro, falta clara, tiro libre No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien abonestado No nos sorprende la decisión del árbitro No nos sorprende la decisión del árbitro Donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Le pegó al árbitro Y pegó al árbitro ¡Gol! 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 ¡Apláigan, apláigan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! No dudó Enfrentó el arquero Y la puso con certeza Adentro del arco Se tomó todo el tiempo del mundo para definir El arquero achicó bien Pero resolvió con mucha tranquilidad ¡Gol! 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 Queda muy poco para el final. El partido está igualado. Explota el estadio. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Este muchacho bien inspirado. Viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? La abre el sector izquierdo. Buen pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Buena chance para la contra. Ortiz corre libre por el contra. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Tira un pase largo hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Bustos. La juega por alto hacia el cotado. Se adelanta. Ahí va. Se mueve el travesaño. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. La saca fuerte allá arriba. La juega profunda. Lindo pase. A ver si llega. Me parece que quiere cachar por adentro. Ahí va. Oportunidad de hoy. Gritaro, gritaro, gritaro. Esto es una locura. Golazo, golazo. Que explote la garganta. Que explote el corazón. Más que un gol. Es una obra de arte. Para verla una y mil veces. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo de la que lo que va. Golazo. Con este gol, se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. El árbitro marca al final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Nunca bajaron los brazos. Nunca se dieron por vencidos. Insistieron, insistieron. Hasta que al final llegó la recompensa. Remontada y triunfo. Para un partido inolvidable. Inolvidable. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos.